Mi Nayarit Porque tu gente si sabe cumplir Nunca bajemos la guardia hasta que suene la campana Somos Gallardo y el tribo trabajamos con el alma En esta tierra bendita da alegría ver el progreso Porque aquí si se trabaja con pasión y con esfuerzo Nayarit es un soldado que lucha por buenas causas Un campesino aferrado a cosechar de su labranza Nayarit se cuece aparte por su hermoso azul del cielo Y viendo sus cerros verdes valoró lo que tenemos Mi Nayarit Tierra de Dios Donde se cultiva la paz y el amor En ti Nayarit me encanta vivir Porque tu gente si sabe cumplir En ti Nayarit me encanta gozar Con mi familia de la libertad Por ti Nayarit Voy a trabajar Y a paso firme siempre de luchar Seguro que si Seguro que si No 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 No